El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y... Aquí estamos, en nuestro paso a paso, para hacernos la vida mejor. Nuestro curso prenatal, natal, posnatal, como quieran llamarlo. Bienvenidos todos los que se conectan a esta hora, los cuidadores, padres, educadores, para buscar eso. Seguir tejiendo hogares, hacernos mejores personas, construir mejores familias. Hola, Leo, bien, contenta. Así como cuando el camarógrafo arranca cantando la canción de paso a paso y uno sabe que funciona. Porque ellos, que están ahí detrás de las cámaras, yo siempre he dicho que son la mejor medición de un producto. Cuando van de cantar un reggaetón y cantan la de paso a paso. Eso es un buen indicador. Pero ellos siempre, si se ríen es porque el programa que es de humor está divertido. Si están concentrados y paran bolas es porque lo que se está hablando aquí es importante. Pero si uno los ve por allá despistados, mi hijo, afine la siguiente pregunta, porque algo va mal y son el mejor medidor. Y bueno, que sea un buen momento para agradecerles por entonar la canción de paso a paso y por estar siempre conectados con el programa. Y así arrancamos hoy. Bienvenidos una vez más aquí, como decía Leo, a este curso que hacemos todos los días en aras de convertirnos como en una mejor persona, en una mejor versión de nosotros mismos para educar a nuestros hijos, para acompañarlos, para encontrar herramientas que nos faciliten un poco este proceso, que nosotros mismos nos hemos encargado de enredar tanto. Pero pues como ha sido culpa nuestra, entre todos nos vamos ayudando para que desenredemos la pita. Y volvamos a encontrar el camino y aquí estamos, no para juzgarnos, sino para ayudarnos. Hoy para hablar de un curso prenatal o del curso prenatal, pero también con un modelo, digamos, renovado, porque se pregunta uno, no sabe uno si sería suficiente un curso para toda la preparación que necesitamos como padres a la hora de conocer una noticia, de que vamos a ser papás, tantas cosas que hay que tener en cuenta, desde lo emocional, de lo físico, desde lo médico, que uno pensaría que todos se quedan cortos. ¿Usted hizo curso prenatal? Yo sí, sí. ¿Y qué tal le fue? Lo repetí tres veces, quedé validando ahí. Lo repetí así, sí, claro. Pero eso lo repetí tres veces con dos hijos es muy sospechoso. Imagínate cómo me voy a mal en el primero. ¿Qué? Que ya me he estado cambiando de pañal. No, no, no. No, sí, sí, claro. Yo agradezco mucho el curso prenatal. Bastante solo que recuerdo... Me acompañé en gimnasio, pinté barriga, me pinté la mía, ¿no? Sí, sí. Recuerdo que fue el cartón que le dan uno al final de que se graduó en su curso prenatal. Fue una de mis primeras publicaciones en Instagram, pues de mis 10 seguidores en ese momento. Comentarios, yo puse, ahora sí, estamos listos. ¿Cómo no? Hasta que hice el primer libro, eso va paso a paso. Y bueno, aquí vamos todavía en curso prepropos y durante el Natal, porque esto no acaba, es una cosa de todos los días. Pero sí, digamos, las nuevas corrientes, las nuevas investigaciones, tanto que por fortuna se ha interesado la ciencia por la niñez, por el desarrollo evolutivo y demás. Pues hace o lleva más bien a que esos cursos prenatales se renueven, brindando como nuevos enfoques, nuevas herramientas, nuevos aprendizajes, que se adapten un poco más a lo que hay disponible para que llevemos y sobrellevemos este camino que decidimos. Ojalá siempre de manera consciente emprender, pero cuando no es así también tengamos las herramientas, pues para guiarnos nosotros mismos y a ellos, que son lo más importante, por un buen camino. Y podamos, sea como sea, disfrutarlo y no padecerlo, que es nuestro gran reto. El gran reto. Llámenos al 268-6033. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia con el curso prenatal, si ya lo hizo, si va a empezar uno y qué expectativas tiene, que quisiera encontrar en un curso prenatal, que cree que no debería faltar. Hizo un curso prenatal y le marcó alguna información clave que le dieron y cree que no puede faltar en ninguno y la desea compartir con nosotros. 268-6033 para que ampliemos hoy nuestro tema y aprendamos todo. ¿Qué lo marcó el curso prenatal? A mí, la barriga, no, o sea, es que creo yo que todo está en torno al bebé y a la mamá, que es lo que debe ser y que eso es lo más importante, pero creo que uno como pareja termina siendo así un acompañante más, el que lleva la pañalera, el que le pinta la barriga a la mamá en el curso y ya, en ese momento, después creo que podría haber un poquitico más para la pareja. Que yo recuerdo, a mí me marcó la pediatra, de hecho, por ahí la escogí, pero me marcó mucho cuando dijo, ¿qué cuento de que compren colchón antirreflujo? Ah, sí, sí. Si al bebé le da reflujo, pues le meten el directorio de teléfono y bajo el colchón, que eso le da la inclinación perfecta y yo dije, está en la que yo necesito, así de práctica, esa fue y ahí me enganché, pero agradezco mucho al curso prenatal, pues sí, desde la cambiada de los pañales y cosas como más banales, que creo que anteriormente se quedaban ahí los cursos prenatales, sí, en lo práctico. En lo del día al día, en la técnica de la lactancia, pero faltaba profundizar en cosas como menos visibles y bastante importantes a la hora de educar. A mí me quedó faltando la ayuda en la respiración al momento del parto porque no me dejaron entrar, entonces, ahí queda habilitando a materias. Información del parto, entonces, le quedó faltando sed, vamos a ver qué tan completa está esta renovada propuesta de curso prenatal. Nos vamos a conectar con el video porque en esto, desde que se gesta, un bebé cada minuto cuenta. Ahí está nuestro video que además me cae muy bien y es que bueno, en el curso prenatal le dan como información como hasta qué, los primeros dos años, de ahí para allá, eso debería tener un refuercito. Ay, yo creo que no abarca hasta allá, pues por lo menos al que nos tocó a nosotros. Bueno, digo yo, pues aquí va porque es que como ya, sí, ya los míos están más grandes, ya no me acuerdo, pero pensando en este video de dos hijos y ya mayores, a uno le deberían dar como un refuercito para cuando los hijos tienen seis años, siete años, qué hacer de ahí para arriba porque, ay, 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 cambia la película. Ese es nuestro tema de hoy, curso prenatal, recuerden la línea 268-6033. ¿Qué debería haber? Yo lo he dicho y no creas que no lo he pensado, era un curso postnatal. Hagámoslo, montémoslo. Sí, de una ahí está. Montémoslo, montémoslo. Un curso postnatal, listo, ya jalió y ahora qué hago. ¿Qué hacemos? Pues por lo pronto aparecen nuevas iniciativas tratando de renovar esos modelos y hoy tenemos uno de ellos y aquí están nuestras expertas en Paso a Paso. Ya dos expertas muy amigas de la casa, nos visitan nuevamente Elisa Peláez, psicóloga y neuropsicóloga, y Ana Cristina Gómez, nutrióloga, pediatra. Bienvenidas las dos, ¿cómo están? Gracias. Bienvenidas, gracias por estar aquí. Se han unido ellas y otros especialistas de los que ya vamos a ir hablando para esta nueva propuesta y pues cómo no abrirles las puertas, que siempre han estado súper disponibles y dispuestas a sacarnos de dudas en esos temas en los que ellas son bastante expertas, que han estudiado, con toda la serenidad, la calma y el conocimiento, pues nos han sacado de unos enredos y unos apuros maternales y paternales bastante profundos. Gracias de nuevo por estar acá y pues bienvenidas a esta nueva propuesta, que empecemos conociendo un poco de qué se trata, por qué se les ocurrió, eso dónde salió. ¿Y cómo de juntar? O sea, el hijo de Elisa como que no comía bien. Entonces llegó donde Ana Cristina y Ana Cristina dijo, no, el mío está teniendo unas crisis como de emociones y entonces buscó a Elisa. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la sinergia? Ya ha pasado un poco eso, pero no, realmente fue, eso fue después, la conexión fue de un tema de filosofía, como uno va dateándose cómo trabajan los profesionales de la salud y obviamente uno va buscando afinidades y en el enfoque, pues que es la base de nuestro curso, los profesionales que vamos a compartir el curso teníamos en común algo y es, yo creo que lo primero es la practicidad, o sea, en una conversación de remisión de un paciente, uno puede notar en las dos, pues uno puede decir, qué boba, hay cositas que... Que no valen la pena. O sea, eran estilo directorio de teléfono debajo del colchón. Sí. Practicidad. Algo así. No, yo hubiera dicho que el colchón aquí. Que el reflujón no sabe dónde se arranca. Pero bueno, sí. Exacto, que ni el directorio. Que ni el directorio, pero algo así. Sí, y de pronto eso también es importante mencionarlo y es que podemos discutir los temas. No estamos necesariamente completamente adoctrinadas en una misma teoría, pero podemos discutir desde el conocimiento, desde la información y compartimos esa mirada. Básicamente, pues, Nana y yo que nos conectamos inicialmente, pero todos los profesionales que acompañan este curso prenatal. ¿Hicieron curso prenatal? No. Yo no. Yo tampoco. Es que no era pediatra, sí. La verdad, le he tenido pereza. Le he tenido pereza porque sentí que cuando oía cosas que les decían a las mamás y me contaban, no me parecían y sentí que aquello que produce tanto miedo como el cargar, ya estaba resuelto y no me ofrecía algo fuera de eso, de lo técnico en muchos aspectos. Entonces, la verdad, no lo hice. Y creo que mi esposo se salvó de buenas porque yo creo que muchas veces me tiene perecita el curso prenatal y eso cuando es los sábados, por la mañana. Y uno con esa sensibilidad, no llegue el día del curso pa' que vea. Pa' que le echen la cantante. Pa' que vea a mí. Sí, pero no quiere decir que no sea importante, no quiere decir que no sea importante porque no lo hice y sentí un vacío grande a pesar de que era pediatra, que sabía de comida, que tenía muchas... La maternidad en las primeras etapas se trata de sueño y comida y hubo un día que yo dije que no iba a ser capaz. A los ocho días de nacer mi hijo y mi hermanito dijo, ay mamá, o sea, si no va a ser capaz Ana Cristina. Nadie. Que es pediatra, especialista en nutrición infantil, ¿quién va a ser capaz? ¿Y hoy él es papá? ¿Sí? O arrastró con esa frase. No, él no es papá, está un poco agobiado por la maternidad de los hermanos y la paternidad. Lo sospeché. A mi hermana le pasa algo parecido, yo creo que no voy a ser tía. Muy bien, vamos a la línea y ya continuamos acá. Ya tenemos participación y qué bueno que sea un papá. Eduard está con nosotros en el 2686033, papá de Juanita Eduard. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Llamas desde Bogotá? Bien, sí señor, muy contento de escucharlos. Qué bueno, nos alegra mucho que te comuniques con nosotros. ¿Qué edad tiene Juanita Eduard? Pues mira, mi bebé está por nacer en estas próximas semanas. Ah, perfecto. Y curso prenatal, tu experiencia con él, ¿qué tal? Pues fíjate que el Seguro nos ofreció una serie de talleres tomados como cursos prenatales, pero lo enfocaron básicamente en el tema de que uno pueda estar ese día en el parque, acompañando a la mamá. No hubo un lineamiento como tal en cuanto a una temática, unos puntos a seguir para aprender, porque pues somos papás primeridos. Entonces quedaron muchísimas dudas. Ahorita estamos en el tema de armar la maleta, pero pues no, o sea, aún tenemos muchas cosas pendientes, no sabemos cuántos pañales, nunca nos enseñaron en el curso cómo cambiar un pañal. Sí nos dieron muchas, nos retroalimentaron el tema de la lactancia, que nos pareció muy fundamental. La alimentación de la mamita, pero pues hasta ahí, o sea, fue como muy limitado. Y pues sí, obviamente quedamos como con muchas dudas, vacíos. Entonces, un amigo de nosotros que viajó aquí a Bogotá nos recomendó el programa de ustedes y he venido todos estos días mirándolo, capítulo tras capítulo, alimentándome, tomando nota. Y pues, pues nada, o sea, ahí vamos poco a poco. Pero dame, Eduardo, por favor, el nombre del amigo, porque hay que darle punto. Hay que darle el crédito. Hay que darle el crédito. Claro, Miguel, se llama John Wilmar Álvarez. Bueno, un saludo para John Wilmar y que muchas gracias por la recomendación. Y sí, yo creo que hay un curso bastante completo, bastante atrasados los que apenas llegan, pero la fortuna es que se pueden desatrasar, están todos los programas ahí en YouTube. Y ponerse al día incluso con temas puntuales para que pongan en el buscador seguro entre 751 programas que llevamos. Ahí les aparece el que necesitan. Muchas gracias, Eduardo, por participar y a tomar nota, entonces, a ver qué de lo que hoy se hable te pueda servir para estos días que ya vienen. A Eduardo, por lo que veo, le dieron mucho de lo que a Leo le faltó. Es que con lo que dice Eduard y con lo que decía Elisa al iniciar de buscar un curso más práctico, hombre, nos echan mucha carreta innecesaria en los cursos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, lo importante es enseñar cómo a ver qué visión tiene uno y cómo va a enfrentar de ahí en adelante la maternidad, más que tener preguntas para llenar, ¿cierto? Porque hay mil formas diferentes de abordar los temas. Y obviamente pretender, pues, responder todas las preguntas que se van a presentar antes de nacer. Después de nacer es imposible, pero sí como una visión, con qué se sintoniza uno más, qué se encuentre uno. Y yo creo que Elisa y yo hemos sido como claras y el equipo en que hay que enseñarles a las mamás a usar el sentido común. ¿Qué es lo menos común? Sí. Yo creo que la modernización y la medicalización de la vida ha llevado a que las mamás cuando se atreven a pensar las regañan. Entonces, si las regañan no se atreven a pensar y se va desencarnando. Y los cursos prenatales no existían. O sea, simplemente uno cuidaba a los primitos, el otro cuidaba a los amigos, el hermano chiquito y ya íbamos aprendiendo. Cambiar pañales le enseña a uno la mamá. Pues, son cosas que se van dando en la casa, pero es como esa mirada distinta a lo que significa la maternidad y la paternidad. Y el cambio de la familia. ¿Qué se imaginaron cuando se imaginaron? Cuando ustedes dos se juntaron y encontraron que tenían esas cosas en común y dijeron, no, pues, cambiemos este enfoque, revaluemos, lo hagamos como una nueva mirada y un curso prenatal. ¿Qué se imaginaron y qué de lo que se imaginaron hoy es una realidad y qué no y por qué? O sea, ¿qué ha costado llevar realmente a lo que se soñaron y por qué? O no, o todo se ha hecho realidad. No, yo, pues, inicialmente, digamos que el curso prenatal fue una consecuencia de ver unas necesidades en el medio, ¿cierto? Y es como, nosotros no somos del estilo profesional de la salud que se alegra porque tiene un montón de pacientes, sino que nosotros nos encantaría, pues, y es como un tema filosófico. Si bien apoyar, nos encantaría que las familias estuvieran súper fortalecidas y estuvieran muy bien, pues, en ese ejercicio de maternidad y paternidad. Y por eso pensábamos que había cierta información muy necesaria, mitos, desconocimiento, cosas que complican la maternidad, que a veces aparecían y que de pronto con una preparación adecuada se podían prevenir. Entonces, dudas sobre, pues, a mí me parece más chévere el curso que Eduard mencionó, que otros que te venden cosas. Me parece súper rico que le hayan enseñado de la lactancia, de cómo acompañar ese proceso en el parto. Pero también aparecen otras necesidades, que es la alimentación, en el tema de pediatría, ciertas cosas al momento de nacer que no se abordan. El pediatra viene a aparecer. Algunos dan cita antes y explican ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Otros simplemente dan cita cuando ya nace el bebé. Y para mí fue la necesidad más grande. Yo no supe qué pasó en el parto, que también es algo que revaluamos en nuestro curso. No tuve derecho a opinar, a tomar decisiones. No tenía ni idea en qué momento el proceso estaba. Porque como mamás no nos preparan a eso. Pero mi duda más grande y mi crisis como pana a los ocho días fue el tema de pediatría. Fue crisis y no porque sí me había preparado con el pediatra, que es quien nos acompaña, Luis Fernando Gómez, con esas dudas. Y yo digo, si todas las mamás tuvieran esos criterios que él le da a uno antes de él, pues sería una nota. Hoy, del curso que tiene, más de lo que nos habíamos soñado. Nos unimos con muchos profesionales que de verdad que son muy chéveres, son muy competentes, compartimos una misma visión. Y que falta una sociedad preparada para recibir eso. Es como que nos salgamos del formato como de que yo quiero ir a un curso. ¿Les ha costado encontrar gente receptiva con este tipo de información? Porque a eso iba. Yo veía a Eduard muy preocupado porque no sabía cambiar un pañal, por cómo armar la maleta, por qué llevar a la clínica. Uno es súper preocupado por eso, cuántos bodys blancos, la famosa checklist que ya hay en Google, 500 mil y uno es estresado. Me falta esto, me falta esto y ya va a nacer y me falta esto. Y en todas las salas de cuarto abajo hay una lista. Ahí ya venden, hay una farmacia. Y eso es prioridad porque no ha nacido. O sea, no tenemos más en qué más vamos a pensar si no ha nacido. Entonces uno se, obviamente como papá primerizo, se agobia por esas cosas. Cuando ya uno nace, uno se da cuenta que con dos bodys era suficiente porque uno se seca, por la tarde le pone un otro. Que la mitad de la pañalera no se usa. Porque así de chiquito, así se demora secándose y pues realmente uno necesita muy poco. Pero es la angustia de todos los primíparos porque no han nacido. Los retos. Es que no lo han vivido. Son de otro, para mí los retos han sido más de otro tema. Pues los retos son más como de la mente, de cómo cambia el rol de uno como mujer al tener un hijo y tenerse que enfrentar. Cómo cambia la pareja. Es como, para mí los retos son más eso que, bueno, en qué cama compro, cómo hago. Pero a veces nos llenamos mucho el tiempo que de pronto si uno en el, antes de tener el hijo, piensa un poquito, ¿no? Que va a saber qué tipos de estilos de crianza hay, no se preocupa por eso, con qué sintoniza, no habla un poquito con el esposo y se dan cuenta cuando uno hace que es que uno es furioso y el otro es muy tranquilo. Pues son temas que uno de pronto podría conversar un poquito antes. Y que no tienen por qué saberlos y esa es la idea de un curso prenatal. Adelantarles, esa es nuestra gran misión con el curso, es decirles, mire, sabemos que una vez nazcan los bebés, estas van a ser las preguntas y acá están nuestras respuestas tranquilizadoras. Porque hay otra línea que es personas que no han nacido el bebé y le dicen, ya estás entrenándolo para dormir porque los bebés no duermen, porque ya lo estás entrenando para cómo comer, porque es que los niños comen muy mal. Esa no es la idea, ¿cierto? Las típicas frases de aprovecha y duerma ahora. ¿A quién no le han dicho eso? Aprovecha ahora que puedes, no corta la barriga toda grande que aproveche para dormir. Vamos a ir a la línea, 268-6033, Mildred, está con nosotros mamá de Gabriela. Mildred, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. ¿Edad de Gabriela, Mildred? ¿Perdón? ¿Edad de Gabriela? 10 meses. ¿3? 10. 10, perfecto, Mildred. Tu pregunta, tu experiencia con el curso prenatal, cuéntanos. No, la verdad que mi experiencia con el curso prenatal fue maravillosa. A mí sí me parece, pues me pareció muy buena, porque aparte de que la charla se han enfocado en muchas cosas, nos hablaban desde la parte emocional, que es muy importante, los cambios físicos, los embarazos cuando eran deseados o no deseados, toda la parte de la alimentación, la verdad, aparte de todos los ejercicios físicos que nos planteaban, a mí me pareció. Y en cuanto a lo que tú decías de tu posición, de que si te fue buena o no, pues en mi experiencia con mi esposo, él no se perdió nada. Yo creo que era más interesado él que yo. Y siempre la motivación, porque el acompañamiento del papá, del esposo, es fundamental. Y siempre, siempre iba más adelantado que yo, era el que más sabía, el que más participaba. Y cuando llegamos de pronto ya al momento de lo que es Gabriela ahorita, uno dice muchas cosas que son ciertas. Que uno a veces escucha cosas que son negativas, pero yo creo que de los negativos se saca todo lo positivo. Entonces yo pienso que también va como desde la experiencia. Y de lo malo también se aprende. Mildred, muchísimas gracias. Así es. Pues aparentemente tuviste un muy buen curso prenatal. Muy chévere. Sí, pues como desde muchos enfoques. Ese momento de acompañamiento del padre, que es en lo que Leo dice, le quedó faltando, y la idea del curso prenatal, que Mildred resaltaba, es otra de las cosas, por ejemplo, que no hable. Cómo se une mucho la pareja durante la gestación, pero cómo se desune, por obvias razones, una vez nace el bebé. Pues hay que concentrar toda la energía en ese bicho que uno no sabe ni cómo respira, ni qué tengo que hacer, ni cómo... Entonces, pues queda como relegado y uno para eso no lo prepara, por ejemplo. Así es. Nadie se atreve como a hablarle de eso. Sí, en nuestro curso es otra de las propuestas y es abordar la parte de crianza y vida emocional. No solamente lo técnico del bebé y del parto, sino toda la parte emocional asociada a la llegada de un nuevo bebé. Y por eso está el componente de psicología durante el curso. Está pues como ahí muy relevante para ese tipo de necesidades que surgen luego de que llega. Una de las psicólogas, Susana Vélez, que es una de las que nos acompaña, es terapeuta de familia. De hecho, entonces, es esa mirada pues como importante en ese aspecto. Obviamente, pues yo creo que todas las personas que tuvimos hijos nos hubiera gustado en algún momento, o lo he oído decir en los postpartos inmediatos, a mí nadie me había dicho que era tan duro. O sea, hay una idea de hablar de la maternidad de una manera muy alílica, es divina, el hijo es lo mejor que le puede pasar. De hecho, muchas mujeres se sienten mal por sentir, no sentirse tan así. Yo con la realidad. Sí, y temen expresarlo, pues porque yo cómo voy a decir que no me está pareciendo tan chévere, lo mejor que le pudo haber pasado a uno en la vida, ¿cierto? Y no quiere decir que no sea rico. Que era lo bueno. Sí, o sea, pero yo cómo voy a expresar que no me siento tan feliz como me dijeron, que estoy un poco triste. Recuerden que hay un componente hormonal en el postparto bien importante. Entonces, creo que en cierta forma también es tocar esos temas para que la gente se sienta más tranquila de manifestar su realidad. Yo cómo le voy a decir a mi esposo que es que, pues, pucha, estoy como sintiéndome no tan feliz en este momento, no sé, como con más tranquilidad y tomárselo más natural y saber que es tan normal que, pues, mirando para atrás, supo que estaba muy feliz, pero en ese momento era difícil. Y que además pasa, pues, pasará en el tiempo, o sea, dura, existe, no sé qué, pero pasa. Y volverá. Y nuestro curso es enfocado para toda la familia, es decir, cuando se inscriben al curso, y lo hemos mencionado en nuestras redes sociales, es la familia y de cualquier forma la familia. Como llegue el hijo, no es solamente para ese hijo biológico, para las mamás que están en proceso y desean adoptar el componente postparto. Es un curso preposnatal. Hay mucha información muy chévere para después de que nace el bebé, para los papás, hombres, o para las mamás mujeres que acompañan mamás mujeres. Nuestro curso está hecho para la familia, no para la mamá. Genial. Ya vamos a hablar de cada uno de los módulos y de lo vital que contiene, digamos, cada uno de los módulos que se han creado en este curso prenatal. Pero antes, vamos a ir al corte y lo hacemos con la frase. Ya volvemos. Nuestra frase hoy en Paso a Paso dice... Dar a luz no solo significa el nacimiento de un hijo, también significa el nacimiento de una madre, y de un padre, y de unos abuelos, y de unos tíos. Ya volvemos a Paso a Paso. Salma, Gelma, Valeria, Susana, Matías y su abuelo están en nuestro mamarazzi. Después no, pues, no me envía que lo repita, porque no sé cómo. Ahí están todos en nuestro mamarazzi. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.com. Y grandes citas pequeñitas también. La línea sigue abierta, 268-6033, porque ya hablamos del curso prenatal. Tenemos en las manos como el brochure del curso. Vamos a ver si lo podemos por acá mostrar bien. Los diferentes especialistas que van a ser parte, que no brillan. Los especialistas que están aliados con Growth, que es el principal gestor, el agremiador, que los ha reunido a todos con un mismo fin. ¿Cómo se seleccionaron los demás? ¿Cómo se encontraron? ¿Cuál fue el perfil? ¿Y qué buscaron para que hicieran parte de este proyecto que inicialmente nació en ustedes dos? Como les contamos, nosotros todos hemos trabajado en Interconsulta. Les voy a contar una historieta de cada uno. Mónica Lotero, le comparto, es una gran aliada en ginecología para los adolescentes. Como nosotros atendemos también adolescentes, es una mujer encantadora, muy juiciosa, muy estudiosa. Entonces, con ella, ese fue como el criterio de elección. Ana María Vélez fue una de las originales. ¿Por qué no ha venido? Ojalá la tienen que invitar. Sí, no sé, no sé. Mónica Lotero, ginecópsetra. Ginecópsetra, perdón. Para que la gente no los conoce. Sí, sí, claro. Ginecópsetra, bueno, Ana María Vélez, que es pediatra, fue una de las gestoras del curso, una de las personas que se inquietó también por esas necesidades, esas consultas, y es muy de la línea de Luis Fernando Gómez, el pediatra. ¿Qué fue el pediatra de ella? ¿Qué fue el pediatra de ella? Fue mi pediatra. De mi hijo y los que yo tenga, mientras el vivo. Entonces, Luis Fernando, pues, creo que ha estado aquí o no. No va a venir a un programa. No va a venir a un programa de televisión. Logramos para el curso tenerlo, es un gran privilegio, él es el papá de los pediatras. Y mi papá. Y el papá de los pediatras. Literal. Bueno, traigámoslo, pues. El papá de los pediatras. Sí, es mi papá, sí. Y es una persona con un conocimiento en temas de pediatría basado absolutamente en evidencia. Una consulta de él es fantástica. Es sentarse a que él no te dice sí o no, sino esta es la evidencia que hay frente a un tema, esta es la que hay frente a otro, tome usted la decisión. Y es la línea del curso. Valen Gómez, ella sí ha estado acá, hablándoles de toda la vida emocional. Es una mujer encantadora y ella nos va a acompañar en la parte de salud emocional de la familia, de la mamá, del papá y quien acompañe, con yoga, algunas estrategias emocionales, que creo que serán el gran plus de esta preparación. Y Ana Cristina. Porque ella es psicóloga. Ella es psicóloga también. Bien importante. Y Ana Cristina, que es pediatra y tiene una maestría en nutrición pediátrica. Y Elisa y yo nos conocimos por mi papá. Sí. Y Susana, falta ahí. Y Susana. Ah, bueno, y Susi y Elisa, que somos de Growth, que somos psicóloga. Susana es terapeuta de familia pareja, niños y adolescentes de la Universidad Javeriana y mi enfoque en neuropsicología y educación con todo el tema de neurodesarrollo. Siete especialistas ahí para el curso. Ya vamos a hablar del pensum Leo, que ese está carnudo. Vamos a la línea. Ana María está con nosotros, mamá de Mía y Emma. Ana María, ¿cómo estás? Hola, feliz de comunicarme con ustedes. Y nosotros de escucharte. Qué bueno, Ana María. Cuéntanos tu experiencia con el curso prenatal. Bueno, pues primero decirles que me encanta su programa, que lo sigo hace más o menos tres años y es la primera vez que logro comunicarme con ustedes. Amelitaciones, maravilloso, una alegría. Premio a montaña. Sí, bueno, y contarles que del curso prenatal, pues a ver, la verdad, yo hice un curso en el que nos dieron información acerca de todo. Contrario un poquito como a lo que han mencionado, nosotros como pareja recibimos cualquier cantidad de información, pues nos hablaban como de todo. Y al final, uno, pues en mi caso, yo siento que nada, como que de todo lo que me dijeron, de nada me acordaba en el momento en que necesitaba la información. Pues como que uno al final termina viendo mamá como con lo que se le ocurre, con lo que el instinto pues le da a uno como los elementos. Uno empieza a hacer como la investigación y a escuchar historias, la experiencia de los amigos, de las amigas, los consejos de la mamá, de la suegra. O sea, eso se convierte al final como en una canasta llena de cosas, pero lo que termina siendo como importante es como la intuición, como esa capacidad de uno sentir que lo puede resolver. Entonces yo creo que los, pues de alguna forma como que el curso prenatal debería ser enfocado en ese tema de las emociones, de la relación de pareja, de cómo nos, cómo cambiamos en el momento de la llegada de un hijo. Pues que uno como que se sienta capaz de, uno se sienta empoderado con conocimiento de causa de que uno va a ser capaz de salir adelante. Eso es como lo realmente importante de un curso prenatal. Ana, pues muy valioso tu aporte porque claro, lo demás está en Google. Yo decía ahora, o sea, busque. ¿Qué llevar en la maleta? Ahí le aparece. ¿Lista de los primeros meses? Ahí le aparece. ¿Qué comprar? ¿En qué no comprar? Ahí le aparece. Pero es muy lindo porque entonces si uno se mete a Google va a salir la lista de la señora que recomienda tres cosas y la lista de la que recomienda a mí y uno como mamá aprende a identificarse con listas. Yo soy muy enredada para un viaje en paco de todo, yo soy muy tranquila y para... Con esto tengo. Sí, con esto tengo. Es como ir identificándose uno con qué resuena. Su estilo parental. ¿Cuál es su estilo? Como la visión del papá de Ana que le dice esto, esto, elija usted. Exactamente. Ahí las tiene, ¿cierto? Que es básicamente el enfoque. Exactamente. Es lo que él plantea. Muy bien, entremos al pensum. Por decirlo de alguna manera. Eso suena como a carrera. Está muy... Muy aburrido. Al pensum prenatal. ¿Qué vemos los papás que nos animemos a este curso? Bueno, entonces, una vez entran al curso, iniciamos con... Bueno, espate, yo hago un paréntesis porque ahora que le voy a decir aquí hizo tres cursos prenatales. Es decir, si solo tiene dos hijos, generalmente uno solo hace un curso que abarca para todos. Pero siendo este un enfoque tan distinto, aplica también para el segundo hijo, me imagino yo. Sí, son cosas que uno posiblemente, información que nunca sobra, ni para el primero, ni para el segundo, ni para el tercero. Habrá gente que habrá hecho más de un curso prenatal. Sí, no, pero por eso digo, uno generalmente hace uno. Pues yo hice dos, yo tengo dos hijos, hice dos. ¿Ah, sí? Sí, con cada uno. Ah, le tengo la vida real. Acompañando a uno. Pero es que me llama la atención porque dentro de lo que encuentran en el brochure, hice un curso que se diferencia por evidencia científica para la toma de decisiones y conocimientos actualizados en salud física, mental y emocional. Yo me ponía, el primer curso yo lo hice hace 12 años ya, y sí cambian mucho los conceptos. Totalmente. Es necesario tener en cuenta esa actualización. Es que a León ese curso le enseñaron eso de si su niño llora, le echa un tarro, si sigue llorando, le echa un tarro. No, en verdad tenemos un plus muy chévere y es que contamos con que va a haber familias que pronto el curso prenatal que no hicieron, qué chévere, los que sí fue suficiente, pero para quienes no puedan asistir, incluso vamos a tener cuidadoras de canguritos para quienes quieran hacer su curso prenatal, porque es los martes de 6 a 8 de la noche y no tengan con quién dejar a los niños o no los quieran dejar. Vamos a tener cuidadoras ahí para que puedan asistir. Entonces, frente a la pregunta, sí, perfectamente válido que lo repitan. Inclusive tenemos interesados profesionales de la salud que dicen, yo quiero aprender de este enfoque y voy a asistir al curso prenatal. Buenísimo, me encanta eso. Ahora sí, concentrémonos en los temas. ¿Por qué no vamos a pintar barrigas? Entonces no hay que tener barriga. Yo, yo, de la que me hubiera salvado. Bueno, entonces, las primeras dos sesiones del curso son cuatro horas. Vamos a estar entonces con la parte de ginecología con Mónica Lotero, pero vamos a tener un componente adicional que es todo el acompañamiento en la parte ginecobstetricia. En la parte del nacimiento, desde lo emocional. Conocer un poco más profundo qué pasa, qué se siente, qué experimenta la mamá, qué Susana Vélez lo va a hacer desde su conocimiento en los primeros cuidados del bebé. Luego de eso... Eso fue lo que Leo no tuvo. Pero, y Susana Vélez, se entiendo, también tiene como capacitaciones en Dula. Susana es formada en Dula, pero el enfoque no va a ser de Dula, pues como... No. Porque tenemos pues como la línea de nacimiento con Mónica, sino que va a ser un acompañamiento, como es de la parte emocional. Pues sí, emocional, asociado a ese proceso de parto. Después vamos a tener a Luis Fernando y Ana Gómez, Luis Fernando Gómez y Ana Vélez con la parte de pediatría y vamos a hablar de unos conceptos que son muy típicos, que causan mucha inquietud y es ese llanto inicial, los famosos cólicos, el lipo, el tema del sueño, el tema... Ayuda. De los pujos, del como... Sí. ¿Lactancia entra ahí? ¿Lactancia la va a manejar Ana Cristina desde alimentación? Pero esto es básicamente como esos primeros susticos que uno pasa, como sustos que a veces no deberían ser sustos o mitos, entonces cuando dicen que es cólico, pero es simplemente desarrollo. Y que lamentablemente, no sé por qué, hoy por hoy esos niños que son completamente normales y aliviados terminan con un montón de diagnósticos. Los sobrediagnósticos. Y que las mamás dicen, pues yo hice lo que tenía que hacer, yo consulté por un dolor, me dije, pues por un cólico, si me hubieran dicho que era un cólico, me quedaba tranquila y que es una parte del desarrollo y que se quita solo, pero me dijeron que estaba muy enfermo y me dejé enredar con un montón de nombres y ahora me arrepiento de muchas cosas que dicen. Entonces, que una mamá también se empodere, en saber que eso existe y que una mamá sepa... Y yo creo que eso es la base mucho de eso que decían ahorita, que no me identifico con que la maternidad no es tan rica, pero yo creo que, y lo tengo que decir y es mi admiración por Luis Fernando, como pediatra he hecho parte de eso. Un montón de preocupaciones que complejizan la maternidad, que él se la simplifica a uno y uno se disfruta de eso. Entonces, yo estoy segura que si yo no hubiera tenido a Luis Fernando diciéndome, eso es normal, que esté con ese llanto cuando está comiendo y demás, con seguridad hubiera terminado diagnosticado con alergia a la proteína de la leche, suspenda la lactancia... Reflujo. Reflujo. Entonces, es un gran apoyo que uno tenga personas tranquilizadoras que acompañen ese proceso. Vamos a la línea. Luisa está ahí con nosotros, mamá de Luciana. Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué edad tiene Luciana, Luisa? Siete meses. Siete meses. Ahí ya contestó ella. Siete meses, perfecto. Luisa, cuéntanos tu experiencia o tu pregunta. Bueno, mira, por ejemplo, en mi caso yo no tuve cursos presentes. Yo soy mamá primerita, pero entonces, digamos, yo he criado a mi hija, digamos, como desde mi experiencia y la experiencia de mi mamá, ya que tengo dos hermanos menores. Y, digamos, yo en sí les he ayudado a ver, entonces, yo como que he recogido todas las cosas y eso he practicado mucho con mi hija. Pero, digamos, mi hija tiene, digamos, una pequeña cosa. Esta hija está muy, muy, muy apegada a mí. Y, la verdad, no sé cómo despegarla. Me han dicho que es bueno, otra gente me dice que es malo, entonces no sé qué hacer, la verdad. ¿Y tú qué piensas? Luisa. Hola. ¿Qué tú qué piensas? ¿De si es bueno o es malo? ¿Qué crees tú? Pues, la verdad, pienso que es bueno porque, digamos, siento que tengo el vínculo muy desarrollado con mi hija. Y, la verdad, pienso que se gane en el malo porque, literal, la tarde no tengo que llevarla porque se nos se pone a llorar. Bueno, lo primero, antes de que te respondan acá, yo creo que eso es recomendarle un par de programas. Vínculo, apego. Puedes buscar ahí, que hemos hecho con muy buenos especialistas hablando de la famosa malcriada, es que está entetado, es que ya no permite que lo suelten porque está resabiado. Bueno, todos esos términos que seguramente te habrán dicho y te están pasando, quedan muy resueltos de manera amplia en cada uno de esos programas que encuentras en YouTube. Pon ahí paso a paso, apego, paso a paso, vínculo, y te han de salir un montón de sugerencias que seguramente te van a aportar un montón. Pero por ahora, pues, aquí la respuesta de las expertas. Para que estés un poco más tranquila. Bueno, a los siete meses y en los próximos mesesitos vas a ver muy acentuado esto, estos comportamientos. Es absolutamente normal, muy pertinente esa pregunta que te hace Ana, y eso es lo más importante, lo que tú sientas que está bien. A veces es complejo y es normal que para los niños no sea fácil que la mamá se tenga que ir, que los tenga que dejar. Eso no queriendo ser un indicador de que no está bien y de que ese apego es negativo. O sea, uno tenerlos, se van a quedar llorando, incómodos, así te lo disfrutes mucho, como te lo estás disfrutando, o así empezarás a alejarte de él y a deteriorar el vínculo, porque otros te dicen que el vínculo es negativo. Entonces, pues, remitirte a los programas que seguramente van a darte una información muy chévere, pero sentirte tranquila de que es normal y estar preparada porque viene una agudización un poquito de eso, que es absolutamente normal. Y pensar que uno, un par de añitos, pues lo vas a extrañar, ese apego, que ya no esté ahí pegado a toda hora, que no se quiera dormir encima, y nos, pero quédate aquí, pero quédate aquí, y ya no se quieren quedar. El mío por la mañana me dice, y hoy para dónde me voy a dormir. Y eso se extraña, eso se extraña, así que aprovechalo y disfrútalo mientras dure, porque como decía el video inicial, cada segundo cuenta, no es nada malo. Así que, a palabras necias, oídos sordos, como decía por ahí, y si es el pediatra el que lo dijo, cambie de pediatra. Entonces, nos vamos a ir al corte, esta vez con las grandes citas, y ya volvemos. Grandes citas pequeñitas. Samuel, ve y felicito a tu papá por el Día del Padre. Por el Día del Padre. Sí, hijo, y es el Día del Papá, y ve y dile que Feliz Día del Padre. Bueno, papá, Feliz Día del Padre. Mamá, yo ya me voy a ir a bañar. ¿Y por qué tan temprano, hijo? Ah, pues para ir a ver dónde es que va a dar la misa mi papá. No es el Día del Padre, pues. El Día del... ¿Dónde va a dar la misa? Dice Samuel, a los cinco años, grandes citas pequeñitas. En el Día del Padre. En el nombre del Padre, del hijo. En el nombre del Padre, del Padre. Estás viendo Paso a Paso. Ismael, Ema, Juan Sebastián y sus respectivas madres están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, pasoapasorrobatelmedellin.tv Hoy hablamos de curso prenatal. Esta propuesta novedosa, además. Estamos conversando sobre sus componentes. Hablamos de gestación, nacimiento, pediatría, alimentación. Nos faltan dos que hacen parte de este taller. No, no, falta alimentación. Pero por Dios, Leonardo. No, no, tres. Gestación y nacimiento, pediatría. Ahí vamos a ir. Falta alimentación, crianza y yoga. Bueno, entonces, obviamente, pues, me encargaron del módulo de alimentación. Bueno, he pensado mucho que estamos muy enredados. Bueno, obviamente, primero viene la lactancia, ¿cierto? Como hacer reconocer cosas que sean importantes en el posparto inmediato que pueden poner en riesgo al niño por una lactancia insuficiente. Hablar de los beneficios, yo creo que eso es claro. Luego, como la complementaria un poco, ustedes me conocen, un tema de mucha tranquilidad. Yo siento que nos estamos llenando de ideas y de productos naturales para comer, pero nuestra mente no está siendo tan natural a la hora de enfrentarse a la comida y para mí eso es más importante. Y hablar un poquito de la dinámica de acompañamiento para la alimentación, que es para el resto de la vida con los niños. El rol del papá, que lo hablamos en el programa de división de responsabilidades en la alimentación, como cuál es el rol del papá, de los educadores, de los colegios, de cualquier persona que se enfrente a acompañar a un niño a la hora de acompañarlo a comer. Es como la idea, especialmente, no van a salir porciones, ni calorías, ni lista de intercambio, ni minutas. Pues no, no es la idea con este tema, es hablar como de esos aspectos fundamentales, más de crianza alrededor de la alimentación, que para mí son... Yo en este módulo en general depositaría gran parte de mi confianza. Es que el tema de la alimentación es complejo, aunque uno no creería, pero pues si antes lactaban, aunque hace horas de lactancia había antes, eso era tan natural, ahora es un enredo lactar, de verdad, y pues uno entrar a ese periodo con una visión, como la de Ana, que ya la conocemos, y es absolutamente tranquilizadora y empoderadora, desde el comienzo, eso ya está inventado, ¿qué más se va a inventar? Pues valdría muchísimo la pena. Entonces, bien, bien por eso. Gracias. Buena por eso. Y pueden hacer los módulos si quieren independientes, o sea, quien sienta que no quiere hablar del parto y demás, puede simplemente que hemos recibido una gran acogida con el módulo de Ana. Ay, qué desa. Lo sospeché. Un gran interés. Lo sospeché. En las familias. Crianza. Bueno, aparece crianza, ahorita en el corte estamos hablando, Ana y yo, creo que lo voy a hacer. Que de pronto, que de pronto esa parte como tranquilizadora, yo tenía el complemento de Luis Fernando en la parte de alimentación, y él le sopla uno asuntos de Ana cuando lo acompaña, y nosotros teníamos de pronto el componente de crianza y neurodesarrollo, entender que es normal, que se espera, que no. Yo, como todas las mamás, recibí presión, intención de diagnosticar retraso del lenguaje cuando no se han cumplido las expectativas de acuerdo a la modernización de las expectativas del habla para el 2017. Bueno, muchas cosas que sé que las mamás viven porque yo las viví, pero al asumirlas, tenía ciertas herramientas que me permitieron estar más tranquila, y aunque no se canta Victoria y mi hijo pues era quien decide hacer y no soy responsable completamente de eso, creo que ha sido un proceso encantador, encargarse de la vida emocional de los hijos y acompañarlos. Es que a mí me hacen una pregunta casi todo el tiempo que me ven las mamás y su hijo todo come todo. ¿Cierto? No, yo creo que, o sea, el hijo de Elisa hace pataletas, el hijo mío dice guácala cuando no le gustan algunas cosas y prefiere un dulce antes, es entender a los niños y dejar de llamar enfermedad a lo que no podemos explicar con nuestro comportamiento de adultos y donde los queremos encasillar, sino entender hasta dónde va un niño normal que así nos parezca normal en la sociedad contemporánea y que muchas veces es un niño expresándose y eso no quiere decir que sea hiperactivo ni que sea selectivo ni que sea un niño enfermo. Es eso. Hoy unos papás en consulta me decían no te habíamos pedido la cita porque sabíamos que íbamos a venir y vas a decir eso es normal, eso es normal, eso es normal, pero finalmente estamos preocupados y queremos venir a escucharlo y digo qué rico, eso es lo que quiero que sientan. Eso también es normal. Qué rico que sientan eso y lo vivan. Finalmente entramos a un módulo que es el de yoga, mindfulness y conciencia emocional que es bien importante en estos tiempos en los que se ha perdido tanto esa conexión espiritual, no vista del sentido religioso sino de algo que nos ate, que nos concentre, que nos enfoque, que nos guíe, que nos acompañe. Ana, por eso hacía la salvedad de que quien nos acompañe es psicóloga porque vamos a estar acompañados de una persona formada, con evidencia confiable frente a unas prácticas que se ha demostrado que tienen un impacto en el bienestar de las personas. Eso es lo fascinante de Valen y son unas estrategias de bienestar, no es solamente el tema de hacer yoga, es una opción, es una alternativa y como en la misma línea del módulo es decirles, mire, ahí estás, estas estrategias, tome con la que vibre, con la que sea capaz, la que le guste, la que lo haga sentir bien, pero hay estas herramientas y queremos compartírselas. Yo descubrí algo muy triste y es que me estaba poniendo a hacer mindfulness porque pues tenemos que hacer mindfulness, pues es que como no hay evidencia científica y le muestran a uno las imágenes neurológicas de la cerebro como se modula, pero cuando tuve una cita con una psicóloga me dijo el mindfulness te está agobiando, o sea, te metiste con tu personalidad obsesiva, un triste, un triste, se te metió una carga, o sea, pensar que te tienes que sentar a meditar, eso te hace sentir ansiosa, o sea, no te está funcionando, Ana, que te estás inventando, o sea, de pronto en otro momento de la vida, pero es entender esas cosas, yo no lo tengo que hacer porque sí, porque hay evidencia, pero de pronto yo no era la que servía para esa evidencia, yo soy una persona distinta. no todos somos para todos. Así que entonces este curso prenatal, gestación y nacimiento, pediatría, alimentación, crianza y yoga. ¿Cuándo es el próximo? Empezamos el 20 de agosto y el siguiente en octubre. O sea, el de agosto ya, ya 20 de agosto. La otra semana, martes, así es los martes. Listo, próxima semana arranca y todavía hay cupos para este. Nos quedan unos poquitos cupos. Y para la próxima corte, ya no sé cómo decirles, el próximo grupo, el próximo grupo de papás superanimados que quieren cambiar el chip desde antes del nacimiento será en octubre. Y los de octubre se les da modelo 2020. Muy bien, nosotros estaremos aquí informando, obsequiando también un cupo que nos han regalado para que asista uno de ustedes pues en compañía de su pareja o de quien quiera y oportunamente lo haremos saber a través de nuestras redes sociales en conjunto con Growth. Muchísimas gracias por estas nuevas aperturas visionarias hacia la maternidad y la creencia. A ustedes por invitarnos. Ana Cristina, leo a la tarea de traernos al papá. De pronto viene conmigo, pero hágale maimful. Háganle maimful. Nosotros nos vamos. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Aquí estaremos mañana. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.